Se acerca una nueva temporada vacacional y se trata de la decembrina que conlleva posadas y múltiples ocasiones para celebrar, comer y beber un poco más de lo normal. Por ello es que el director del Instituto de Salud Mental en Durango afirma que un alto porcentaje de pacientes hacen a un lado sus respectivos tratamientos. Es porque en estas fechas decembrinas existe abuso de alcohol o el consumo de alcohol y entonces a veces el paciente considera más fácil dejar de tomar su medicamento para poder tomar que continuar con el mismo. Y entonces dicen que al cabo va a ser un día, pero ya no es un día, son dos, tres, otra posada, el festival, el festejo y entonces al último lo suspende y regresan en enero con recaída, con una recurrencia de los síntomas o bien con una que ya se agravó el cuadro clínico. Entonces yo creo que sería importante, aparte de que muchos factores existen en esta época para que exista depresión, aquellos que ya se les diagnosticó esta situación, esta enfermedad, no suspendan su tratamiento, no suspendan sus citas, porque hoy en día es más frecuente decir, ah no, es que tengo la posada del trabajo con los niños, el festival, esto, aquello y suspenden sus citas. Señaló que es importante que las familias de los pacientes estén pendientes, pues también por la falta de tratamientos se llegan a incrementar los casos de depresión. Camarógrafo Martín Rueda, reportera Linda Cristal Rodríguez.